...lineadas, momentos apenas para la partida, ahora sí, 1300 metros, espera el juez el momento preciso, segunda válida para el 5 y 6, sintonía total, tendencia nuevamente en Venezuela, club hípico por TLT, la tele tuya, listas y allá van las participantes, retrasa River Gold, queda en el último lugar y penúltima Valerijem, por la parte central Croacia y rápidamente negociada por la parte interior a pelear el primer lugar, ahora el fuerza del tren por dentro a Lisheva y se viene también Magic Victory a buscar los primeros puestos, hay lucha por la primera ubicación, también señora Belén, se viene la del Studson Ross y pasa al primer puesto, señora Belén quedó en el segundo lugar Magic Victory, tercera Croacia muy cómoda por la parte exterior, por dentro anda el número uno a Lisheva del primer cuarto, apenas medio largo, ataca para el quinto Hotting Victus, en el sexto puesto está negociada a 4 y medio, después trata de meterse Bella Nicole, por dentro avanza River Gold, la chacha, los últimos puestos para Valerijem que va pegada al riel y en el último lugar anda Son Terran, menos de 10 largos, han recorrido los primeros 600 metros, se viene Croacia al primer puesto, la gran favorita, insiste por la parte interior señora Belén y por fuera Hotting Victus cuando giran la última curva, entran al derecho, Croacia adelante, señora Belén, la enemiga por la parte interior, señora Belén por dentro, Croacia por el centro, viene atacando para el tercer puesto, el ejemplar Hotting Victus y también Valerijem corre mucho pero demasiado tarde, otra vez Croacia toma la punta, señora Belén a medio largo, Croacia adelante en los 100 finales, en el segundo señora Belén, para el tercero Valerijem, adelante el 6, Croacia por dos largos, el número 7, Croacia. Segunda arriba señora Belén, tercera Valerijem, cuarta negociada, quinta Hotting Victus con la chacha, después Bella Nicole, Magic Victory, Son Terror fuera de carrera, River Gold penúltima, última Alisheva. Responde la línea nacional, Croacia número 7, conducida por Francisco Prettyface Urdaneta, eh, brincando en una pata, María Alexandra, en un pie. Y presentada por Ramón Martínez para los colores del Estudaras Bellomonte, una tordilla de cuatro años, hija de Hunesmant en el Sandal Blut por...